Canciones espirituales, clásicos americanos y música sacra. Es parte del repertorio de este coro de jóvenes de Filadelfia, el Americas Ambassadors of Song. Su director, Jeffrey Smith, lleva 15 años al frente de esta formación, compuesta por chicos desde los 7 a los 12 años y que ha logrado fama internacional. Actuamos durante todo el año en diferentes lugares del país, pero una vez al año hacemos un viaje internacional. Queremos ser portadores de un mensaje de amistad. De ahí viene nuestro nombre, que significa Embajadores Americanos de la Canción. Nuestra intención es compartir nuestra cultura y nuestra música con personas de todo el mundo. Este año el destino elegido ha sido Italia. El 19 de julio comenzaron en Sicilia y después de recorrer el país han llegado hasta Roma. No son solo un grupo musical. Para sus miembros el coro es como una segunda familia. Me gusta mucho estar en Italia, viajando con mis compañeros, que son como una familia para mí. Cada uno de ellos es importante. Este es mi cuarto año en el coro. Está siendo una experiencia increíble. En parte porque estoy viajando por todo el mundo, actuando en diferentes lugares como este. Es genial. Es una experiencia alucinante estar con amigos y poder convertirte en un embajador de la música, para llevarla por todo el mundo, no solo por América. El coro ha actuado para personalidades mundiales como el presidente Barack Obama. Y aunque en este viaje no tienen previsto actuar para el papá, ya pudieron hacerlo en 2015, cuando Francisco visitó Filadelfia con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Aunque quien sabe por qué el coro actúa en una iglesia cercana al Vaticano. Quizá la potencia de sus voces sea capaz de alcanzar los oídos del papá Francisco.